Hola, buenas aires de la muerte, bienvenidos a un nuevo episodio de Iratus, Loro de Dead, en el cual esta vez vamos a continuar con nuestro avance, como veis se viene un camino muy muy duro, muy muy cuesta arriba, con muchas peleas, muchísimos enemigos chungos. Obviamente no vamos a coger el grupo de veteranos, porque no renta yo creo, bueno tal vez si, puede que si, vamos a ver cuantas peleas, vamos a ver, esta hay que echarla si o si, uno, puede que dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho peleas hasta el jefe, mientras que por aquí una, dos, tres, cuatro, cinco y seis peleas hasta el jefe. Espero que me dejen subir hacia arriba. Obviamente vamos a coger este camino, porque no nos renta tanto, o sea, solo ganaremos una fuente y un ataúd, no renta tanto como para dos o tres peleas más que pueden llevarnos a una muerte bastante, bastante chunga. Aunque ya os digo, este juego da mucha maleabilidad, o sea, si os sigue gustando podemos hacer runs en las que simplemente cojamos el camino con más peleas posible, la dificultad más gorda posible, no sé si algún día nos lo llegaremos a pasar, pero se puede hacer. Me falta un puntete para subir algo a nivel dos, pero podemos subir la biblioteca a nivel uno, sacrificando un Javier oscuro, que va a ser Javier, que no, me estoy quedando contigo, hombre. Y esto para sacrificar... Y esto para sacrificar... Más cultos, entonces necesitamos que estudie esas importantes artes mágicas oscuras para devastar a sus enemigos. Y todavía porque no me llegan los puntos, pero cuando tenga 40 me gustaría subir todo esto. Y probablemente la estatua y el coliseo, tal vez la morgue. Lo que pasa es que ahora mismo, ya os digo, no me llegan puntos. Pues de momento eso, el no-pin, te vas a quedar estudiando esas artes oscuras, pero después entregaremos tu cuerpo, bueno, tus huesos en el coliseo. Alucard te hará el relevo. Y reliquias importantes que poner. Esto era lo de los críticos, lo cual no nos interesa para nada. ¿Podemos hacer una build también de críticos en un futuro? En plan, con ciertas reliquias se puede hacer una build bastante divertida. Pero de momento solo nos queda echar el combate con nuestros esbirros frescos y limpios. Esto es un equipo bastante jodido, o sea, todos pegan muchísimo, como podéis ver. Y encima tenemos que ceder este turno. Puñalada siniestra, vale, si te quedas atrás no pasa nada. Incluso me rentaría que empezárais a poneros en puñalada siniestra, porque así puedo ir moviéndoos y jodiéndoos el turno. Cuanto más puñaladas siniestras, mejor. Inca la rodilla, Javier, como solo tú sabes. Lo raro es que este no se haya puesto en una estancia, eso es muy muy raro. Otra nube aquí y está a punto de empezar el caos. Vale, imagino que tú eres el de la puñalada siniestra. No, tú eres otro. Pero bueno, te vamos a echar muy atrás. Porque el alma de Aymar nunca falla. ¡Guau, guau, guau! ¡Venga la locura, los críticos! ¿Iba a matar a alguno? No, pero casi. Estuvo lenta. Ha sido un buen golpe. Falla. Pierde el turno. Apuñala a mis dos lich en el pecho, cosa que no agradezco. Y una traición. Bueno, bueno. Si pegamos otro tirón, probablemente matemos a la gran mayoría. Así que, ¿esto es lo que una mil años de evolución se vea? Ah, patético. Sin resistencia. Vamos a usar esto. Todavía no te mueres. Nube sigue aquí. Y se muere. Uno de mis lich está muy, muy jodido. Se han cebado con él. Se han cebado con Uxio. El lich milenario conocido por no morir. Nunca, siempre sobrevivir. De hecho, estaba vivo antes de que me borraran la otra partida. Y Uxio ha ganado un descanso. Vamos a ver. Hemos dicho que íbamos a cambiar a Alucard. El cual le vamos a poner... No sé si me interesa uno u otro. Porque le estamos metiendo muchos... Muchas fortalezas y debilidades, en verdad. Así que tal vez me interesaría más el de la izquierda. Vamos a dar algo de precisión. Al de la derecha. Venga, sí. Si la precisión tampoco le viene mal. Porque tiene un 90% de... Alucard, vas a ser más preciso ahora que nunca. A ti que te falta. Te falta uno. Eso quiere decir que en el siguiente subes. A ti te falta todo. Y, mi querido Noping, tienes que quedarte a entrenar. Por desgracia. Alucard, te vas a quedar estudiando. Y necesito un nuevo Lich. ¿Puedo usar este último subes? Si no me preocupes con los niños. Nivel 3. De primera. Golpe y borrazo. Promoción instantánea. Y me interesaría algo de críticos. A partir de ahora que parece que no tengo nada. Algo de vida, tal vez. Sí, algo de vida. Algo de vida. Y vas a ser... Mix Home. Porque Mix Home todavía no está. Y creo que ya solo me faltaría... Por ponerle nombre... A... A Jumavega. Es otra de las tropas que nos falta. Que probablemente sea un alma perdida. Porque creo que le pega. Y José Archado. Que tenemos que ponerle también un nombre a otra de las tropas. Si se me olvida alguien... Ya sabéis. Simplemente recordármelo. Lo estoy haciendo prácticamente de cabeza. No me llega para mejorar nada, ¿verdad? Tengo 33. Así que tenemos que echar otra pelea. Gonzalo está un poco puteado. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. Hemos dicho que vamos a echar por aquí. Pum. A ver qué tienes. Cada vez que Iratus lanza un hechizo en el enemigo al azar recibe 10 puntos de daño mental. No me interesa mucho lograr la victoria. Cada perro que haya acabado destruido le da una reliquia a Iratus. Y los enemigos creados con 4 o más partes de calidad común obtienen 20 de vigor adicionales hasta el final del combate. Esta viene bien luego, pero no ahora. Pero es que ninguna de estas dos me llama. Así que... Mala suerte hemos tenido ahí en cuestión de reliquias. Aquí tenemos a un agorero. Los agoreros nos lo suelen hacer pasar bastante mal. Pero vamos a hacer lo que podamos. Vamos allá. Mi objetivo es que lleguéis vivo. Oh, Dios. Agorero y ejecutor es una combinación muy, muy puta. Pero muy, muy puta. Porque si el agorero le garantiza un crítico al ejecutor, estamos fuera. Vale, se ha puesto a rezar. Estupendo. Sin problemas. Por este lado. Vamos a poner esto, que le quito un escudo. Sin problema. Vamos a poner otra. Con un poco de suerte, nuestra alma perdida le haga un crítico a este caballero. No se lo ha hecho, por desgracia. Porque si le hace crítico lo habría movido y lo habría sacado de la postura. Vale, vamos a ver. Vamos a intentar pegar otro tirón. Peguemos otro tirón. Ahí está el crítico. Estupendo. Eso es justo lo que quería. Hemos sacado de la postura y todos los demás cobran. Tú cobras también. No te creas que te vas a librar por tener muchos escudos. No sé qué les pasa con los lichs. Les encanta darle caña a los lichs. Las echas hacia atrás y todos vuelven a cobrar. Cosa que me parece estupendo. Vamos a poner otra nube aquí. Para que haya tres nubes en juego. Oh, mierda. Me ha marcado al lich. Esperemos poder matarlo. Poder matar al verdúo antes de que le toque. En verdad ahora le tocaría a este. Tengo que intentar matar a este. No muere. Por desgracia. ¿Te mueres ahora? Fallas. Javier, no era el momento de fallar. Nos van a pegar. Bueno, una protección fuera. No es lo peor que nos podía haber pasado. Sinceramente. Sacamos a aquel del estado. Lo traemos hacia adelante. ¡Hasta los perros! ¡Pues mal! ¡Lol! ¿Por qué no se ha movido? ¡Uh! ¡Menos mal! ¡Esto es mi cobrado! A ti te tendríamos que echar hacia atrás. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ahora le pegamos un tironcito a ambos para que cambien lugares. ¿Dónde está la locura? ¿Por qué no se vuelven locos? ¿Qué está pasando? No me interesa tener ese ejecutor mucho rato en el terreno. Vale, ahí está la locura. Estupendo. A ver, tal vez esto tenga algo que ver. Mientras se laboreo esto vivo, sus aliados se le aplica un 100% menos de posibilidad de escapar. Y un 40% menos de volvérselo. Pues ahí tenéis la respuesta, entonces. A ver, tú llevas una, tú llevas tres. No sé si ponerte de rodillas o te vas a pegar ya, yo creo. 37, tacazo. Y tú vas a poner la nube. Bueno, lo marca, no pasa nada. A ver, sí pasa. Pero a no ser que tenga otro turno. Ostras, que sí lo tiene. Uf, qué putada. ¡Qué putada! Tienes que matarlo. Aymar. Aymar, lo digo en serio. Gonzalo depende de ti. Gonzalo depende profundamente de ti. ¡Oh, menos mal! Gonzalo, ya puedes estar dándole las gracias a Aymar porque te iban a borrar del juego. Es en plan, ese ataque solamente no te mata si él falla. Y como el alma perdida le va dando precisión, era muy improbable que fallara. Es en plan, te ha salvado el culo, Aymar. Matándolo. Pero auténticamente. No sé, que no tengan en cuenta la protección es fuerte. Es bastante, bastante fuerte. En verdad, porque siempre vamos a poder moverlos aunque tengan protección. Vamos a hacer eso, yo creo. Servirme bien, mi hermano. A ver, a ti te vamos a subir la vida. Creo que al principio es muy, muy útil. Y a ti te vamos a subir... Esto. Vamos a ver, tenemos dos puntetes. Nos falta uno para los cerebros. Vamos a dejar esto así. A ver, veamos. Vamos a este caballero a nivel 2. Ahora, ponle... Así va, vale, menos mal. Tenemos dos lichs nivel 2 en la recámara. Así que no hay problema. Necesitaríamos una novia para subir esto aquí. Y aquí que necesitaríamos un lich. A ver si nos llega para otro lich. El ejército de lich continúa. No puedo decir de dónde van a tener su actitud sincronosa. Y tú fuera, Mix Home. Vas a descansar este turno. Te vas a quedar en la biblioteca. Y tendríamos que hacer un alma en pena. De verdad que necesitamos un alma en pena. Pero no me llega. ¿Qué me faltaría? Me faltan trapos. Bueno. No pasa nada. No es una gran pérdida. Además, vamos muy bien. Tenemos dinamita aquí. Y nada más de momento que nos pudiera valer. Talentos. Hemos dicho que nos falta otro puntete para conseguir los cerebros. Vamos a ver qué hay en este ataúd. Algo bueno, porfa, plis. Es necesario. Más dos a la iniciativa. Al empezar el turno en la posición 3. Seis de ira. Nada mal. Más uno al bloqueo. Al fire un ataque. Más dos a la iniciativa. El efecto puede acumularse. O más uno a la protección. Al infigir un golpe crítico. Siete a la precisión. El bloqueo es muy muy fuerte, en verdad. Pero este, con la iniciativa, lo veo claro para un lich. Lo veo muy muy claro. Para que empiecen poniéndolos las nubes. Y así no tenga que estar esperándome ni saltando turnos. Ufa, solo a saber lo que hay aquí, chicos. A saber lo que hay aquí. Porque solo muestra uno de estos. Pero es muy muy tarde ya en la partida. Para que solo haya un par de equipos de personas normales. Va a haber veteranos. Probablemente haya algún golem. Lo vamos a pasar mal con eso. Vamos a ver. Oh, vale. No golems, solo espadachines. Los espadachines son putos. Pegan muchísimo. Pero no es nada con lo que no se pueda lidiar. Aparte, los espadachines son cuidados a echarse buffos. Así que en cierto punto, cuando ya tengan muchísimos buffos, podemos robarlos para hacer un buen uso de la ulti del alma perdida. Me preocupa el Nopin. El Nopin está en una posición muy precaria ahora mismo. Le quedan mitad de vida más o menos. Vamos a pegar el primer tirón. Que funciona, así que bien. Todo el mundo cobra. Una locura por ahí, estupendo. Crítico por ahí también. Otra locura. Y bimba. Oh no, este ha ganado lo de los turnos dobles. Le ponen una trampa al otro Lich. Redirección. Están apuñalando al Nopin muchísimo. No sé si curarlo. Pero claro, si lo curamos no hacemos daño este turno. Nopin, me voy a jugar tu vida un poco. Sé que suena feo. Pero es lo que toca. Necesito que esta gente se vuelva loca. Probablemente que empiecen a morir ya. Vale, bien. Vale, bien. En el siguiente turno, si sobrevives, Nopin, te voy a curar. Pero tienes que sobrevivir. Vamos a ver. Intenta matar a este. No muere. Vaya pena. Tenemos que intentar quitarnos alguno. Mi mejor opción es hacer esto. Vale. Vale. ¿Cuánta vida le queda al Nopin? ¡Oh, menos mal! Menos mal, le ha pegado a Javier. Vale, pues ya está. Ya está, chicos. Ya está. Ha sido un mal ratete, pero ya estamos. En verdad me interesaría asustarlo por el simple hecho de que... De que ha recuperado bastante... Esto es jugar con la vida del Nopin. Pero es que si no, no lo voy a matar, seguro. Vale. Por ahí, intenta matarlo. Todavía no muere. Vale. Ah, no. El Nopin está bien de vida. ¿Quién eras tú? Uxio. ¡Hostia! ¡Uxio! ¡El superviviente! ¡El muerto superviviente! ¿Cómo puede ser que estés en tantísimo peligro ahora mismo? Dependes del Nopin. Si esta nube lo mata, estamos bien. Y puede que tal vez el espadachín no te pegue en el siguiente turno si no lo mata. Pero si te pegas, seguramente caigas. Si te quedan 20 de vida, caes seguro. Muy bien, Nopin. De ti depende. ¿Por qué? ¿Puedes morir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay miedo. ¿Por qué? ¡Que putada! ¡Te tendría que haber curado siempre! ¡Ficha de juego! Vamos a dejarlo asado. El problema va a ser como me quitan el alma en pena. Como me quitan el alma en pena sí que vamos a estar puteados. Vale, no pasa nada. ¿No me quedan cráneos normales o qué? Cráneos y polvos y polvos y cráneos. ¿Puedo usar este cerebro si me cuido mis enemigos? ¿No me quedan cerebros? ¿What? ¿Really? ¿Ni uno? Bueno... ¡Vas a ser Uxio! O sea, te voy a revivir, Uxio, para que vuelvas al combate. Pero te vas a tener que quedar entrenando. Pensaba que tenías un cerebro y ibas a poder volver, pero no. No es así. Tú te quedas curándote... Sí, voy a tener que continuar así. Estamos yendo al límite. A ver, un esbirro me vendría. Que te caras, en verdad. Que me das un lich. Es lo único que puedo coger de aquí. Sí. Acabo de crear uno, pero gracias juego. En verdad ha sido un error mío. Demasiados lichs. Hay lichs everywhere. Pero necesito otro caballero oscuro y otra alma en pena. Solo en caso de que les pudiera pasar algo malo. No me llega para hacer ninguna de ambas cosas, ¿verdad? Ah, sí. Me llega para uno de estos. Me llega para uno de estos, haciéndolo todo blanco. Efectivamente. Vamos a crear ya. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Un error es bastante puto, pero no es un golem. Luego tenemos que volver a pasar turno. Esto es muy malo. Vale, bien. No hay problema con eso. Ostras, empieza fuerte la máquina. Vale, tú te vas a poner. Javier, hinca la rodilla. Lo que mejor se te da. Tiro bastante pobre. Una marca a... Cualquier ataque contra el objetivo causa un golpe crítico, pero si está al final. No te renta marcarme a esa. Estúpido, estúpido agorero. Vale, pegando el primer tirón con crítico inclusive para pasarse el escudete del agorero por los huevos. Cosa que me gusta. Y todos cobrando muchísimo. Oh, sí. Y otro crítico más. Oh, como me gusta. Eso me gusta menos. Pero eso me gusta más. Vale, vamos a ver. Ahora deberíamos de tirar de los dos del final. Sé que esto los vuelve a dejar en buena posición. Pero es el modo en el que más cobran. Si cobran todos, mucho. Esto ya no se arregla ni con esfuerzos, dice. Acaba de volver loco él solo. El agorero solamente al este. Pero se ha venido bien porque lo ha marcado. Y justo se ha vuelto loco. Qué putada. A ver, Javier, lo has matado. Está bien, pero has puteado al resto del equipo. Vale, vamos a ver. Te vas a volver a poner la rodillita, Javier. Vamos a poner una nube adelante. Para que haya tres nubes. Triple el ataque. Nube en medio. Para que haya probabilidad de que este muera. Que no es el caso. Veamos un empujoncito. Y aquí mueren todos. ¿Verdad que sí? ¡Una otra vez para los enemigos! ¡Verdad! 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 ¡En este nivel 2! Yo creo que todo el resultado. ¡Tú estás curado! Y tu estás curado nivel 2. Vale. Este leech es el que va peor de vida yo diría. Me llega para un... es que no se si me llega para la mejora, en verdad. No me llega ni para la mejora. Madre mía, qué malo está la cosa. Vamos a dejaros a vosotros dos aquí Y a ti aquí, por ejemplo Ya está, no hay mucho más que pueda hacer Vamos a ver reliquias, tenemos otra de estas monedas Así que la vamos a poner Porque a nosotros el vivar nos da igual Y vamos a echar el que será probablemente el último combate de hoy Que pone que hay un tío de estos explosivos Vamos a tomar la ruta de arriba, yo creo Para coger la experiencia Uff, tío explosivos, espadachín, son todos Tropas duras, tropas muy duras Ya habéis visto lo que le ha hecho antes a un espadachín Al pobre Uxio El superviviente Vamos a tener que buscar otro nickname Justo la fracción de mi poder Medir fuerzas, lo echo hacia adelante Le quita la protección al otro No me gusta echar a este hacia adelante Pero al ser un... Un este veterano O sea, al no ser veterano Podemos echarlo luego hacia atrás Y que no nos mate Así que vamos a hacer eso Tal vez incluso nos venga bien Se quita dos tropas fuertes de en medio El solo, por gusto Mejor que mejor Bueno, en verdad, no Porque me toca pegarle otro fusón Tal vez ni siquiera llegue a prenderse en fuego Ah, vale, sí, ahí está Wow, criticazo El caballero oscuro Echamos a estos dos hacia adelante Con locura inclusive Y ahora mismo si explota Mataría a estos dos Pero ha muerto O sea, le ha explotado el corazón Es lo que le ha explotado Vale Nos retaría por una nube aquí En el caso de que este muriera Se llevaría mucho por delante No Tal vez otra nube ahí A ver si esta vez muere Ahora sí Se echa a este por delante Se lleva al lancero por delante también Seguramente ahí está ¿A ti qué vamos a hacer, Alucard? Te vas a curar No quiero volver a perderte Ya tendremos tiempo De asustarlo Bueno, en verdad creo que Con unas cuantas nubes Puede llegar a morir Así que Vamos a aprovechar para curar a Peña Vamos a curarte a ti Que tienes el escudete Ahora me la voy a jugar Vale Con esa nube no muerto A ver si con esta muere Con esa Ahí está Pelea muy muy buena Chicos Estupendo Está saliendo un equipazo de aquí Vale Vamos a ver A quién podemos intercambiar ahora A quién podemos intercambiar ahora Hacemos este lich En nivel 2 No sé si estoy subiendo Sí, sí, sí No estoy subiendo eso Me llega Para hacer un espectro Si me llega Para hacer un espectro Vamos a subir Vale, me llega No sé si No sé si Este senso En mi ¡Pepretorio! Vamos a subirle un huequito Más que necesario A la morgue Y vamos a coger Un equipo Buena Construcción A el Nopin le faltan dos puntetes para subir Así que se va a quedar aquí para subir al 3 Y se va a venir conmigo Uxio Este Lich sin nombre, tenemos que ponerle nombre Al igual que este Caballero Oscuro Nos faltaba Juma Vega y nos faltaba José Archaga Vale Vamos a ver, tú tienes que curarte Y tú también Si vosotros dos os vais a quedar ahí Vosotros dos os vais a quedar aquí Y con un poco de suerte los tendremos listos y preparados Para la pelea con el Jefe Final Que va a ser en el próximo episodio Bueno, vamos a coger la fuente que nos pertenece Subiremos 200 puntos a Iratus Y... ¿Para qué podemos usar estos tres puntos? ¿Para qué los podemos usar? Me gustaría conseguir esto lo más rápido posible Porque ya vamos a ir necesitando partes Pero me van a faltar dos puntos para eso Bueno, en el próximo episodio nos enfrentaremos al Jefe Avanzaremos un poco por la zona de los enanos Con un poco de suerte manteniéndoos vivos Y espero que hayáis disfrutado Hacerme saber qué pensáis en la sección de comentarios Y nos vemos en el próximo episodio Y quería ver mi canal Hasta la próxima ¡Gracias a todos! vamos a ver